Aquí están definidas las personalidades, ella mueve sus pies en compás de la música y él dibuja unas cosas ahí que no sé que está dibujando. Espero que no sea Juanita, porque quedaría muy mal parado, perdería puntos. No. Deja espacio para la respuesta, por favor. Listo. Pero yo veo ahí un caricaturista de potencia, ¿no? ¿No? Dibujar muy bonito. Es que lo veo. Ay, tan linda. Él dice no y ella dice sí. Porque ella me mira con los ojos del amor. Siguiente pregunta del test. Vamos, espalda con espalda. Postre favorito de Juanita. Rápido. Vamos, Rafa. ¿El mío? Sí, el tuyo. Sí, el tuyo. Claro. El tuyo. Si ella no lo sabe, difícil que él lo sepa. Ya. Y vea, ya es bastante criolla. ¿Listos? Y dicen, ¿qué? El bocadillo. La respuesta es correcta. Y última pregunta del test del amor. La han venido ensayando. Creo que aquí no hay margen de error. Comida de sal. Favorita de Rafael. Plato de sal favorito de Rafael. Y con esto terminamos el test del amor. Uy, no. ¿Por qué no puse un aguacate? Me arriesgué. No, porque agua. A ver. Yo me arriesgué. Yo también me arriesgué. Pasta. Hamburguesa y pasta, dice él. Vamos a valerla. La respuesta es... ¡Correcta! Todos los muchachos sí se conocen. Es que han pasado nueve años. Sí, no. Sería el colmo. Nueve años desde que ella se chupetió a esa señora. A esa doña. Por ahí nos mostraban la foto. Era una doña, ¿no? ¿Tienes alguna fijación con las señoras? Sí, a mí me gustan mucho las señoras. Es que ese sexo sentido nos hace complementar. Sí, sí, con la experiencia. Sobre todo la experiencia. Estamos aquí. Qué bonita. Hablemos de El Ensayo. Esta obra de teatro que presenta la maldita vanidad. ¿De qué se trata? ¿Dónde estamos? Agendemos a la gente con esta obra, Rafa. ¿Mejor que lo diga la chiqui? Te está mandando besos. No, no. Es una obra que tenemos ahorita en temporada. Ayer fue el estreno. Ah, ok. Yo no estoy. Está Rafa. Pero tú puedes ser la vocera. Sí, la he visto varias veces y la verdad la obra es increíble. Primero, los actores son fabulosos. El director también. El texto creo que está enmarcado dentro de una historia muy nuestra, muy colombiana, que conocemos desde varios puntos de vista, pero nunca lo hemos visto desde ahí. ¿Desde dónde, Juanita? Es la historia de tres abuelitas, de tres mamás ya viejitas. Sí. De unos cicaños. ¿Qué? Y nunca hemos visto este punto de vista. Entonces, desde ahí es increíblemente interesante verla. Es muy divertida, pero también te lleva a reflexionar sobre un montón de cosas. Y tiene como de todo. Es un thriller, tiene de todo. Tiene drama, tiene comedia. Esta abuelita que representa a Rafael, esto es una caracterización, pero no es una caracterización muy femenina, ¿no? O sí, o estos son los ensayos. Es como más de adentro. Más de adentro. Lo que se está viendo en las fotos es tal cual lo que está pasando. O sea, no hay una peluca. No es que nos pongamos que la teta, que la peluca y esa cosa, no. No, somos como tres mujeres, tres damitas, pero se trabaja más desde adentro el personaje. Ok. Y son tres ancianitas que viven en esa época, como dice Juana, de los noventas, en plena época de narcotráfico. Y se mira, es una historia, no se toca tanto el tema de Pablo Escobar, pero sí cómo llegaba todo este narcotráfico a estos barrios y cómo afectaba a estas familias. Y es una viejita que comienza a tramar su venganza a partir de todo lo que ha pasado y es ver a una persona de setenta y pico de años cómo comienza a vengarse del divino niño de la Virgen María, de toda esta idiosincrasia también y de todo lo que vivimos. Porque se siente un poco traicionada, ¿no? Claro, pero entonces está marcado en este thriller costumbrista, porque de hecho así es el señor, como lo bautizó el director, es un thriller costumbrista porque vemos a tres viejitas paisas de pura cepa y la gente tiene como cierta empatía y se refleja en esa comedia. De alguna manera en esa comedia va por debajo esa cosa turbia de la venganza y finalmente resulta siendo una obra de perdón. Rafa, eso, ahí también hay como una reflexión y el tema de la maternidad que vemos hoy tan mencionado en tu personaje. Sí, claro, está en la venganza, obviamente todo esto de la maternidad y yo he disfrutado mucho esta cosa femenina. Pero son también las madres de la guerra, ¿no? Son también las madres de la guerra, del conflicto, de nuestra guerra interna y no solamente de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa interiormente con cada uno de esos personajes. La maldita vanidad se reinventa, cambia de sedes, crece, estos muchachos están ahí inquietos. ¿Dónde están ahora? Porque ya han tenido varias sedes. No, es la misma sed. Es la misma sed, sino que la agrandada. Ah, la agrandada. Y en la sala nueva nos estamos presentando con el ensayo, que es la obra de Johan Belandia. Estamos con Milton López Arrula y con César Álvarez, que son amigos y grandes actores. Que me tiene feliz estar trabajando con amigos es lo mejor porque es un placer estar así con los amigos trabajando. Y yo sí quiero que vean esta obra porque, bueno, los que ya conocen La maldita vanidad, es una casa muy pequeñita. Me refiero a las salas de cada 40 personas. Y es buenísimo porque uno tiene al espectador aquí cerquita, menos de un metro. Entonces ahí si usted se desconcentra, se va para la mierda. Perdón. Se va para otra parte. Para los infiernos. Exactamente. Entonces es buenísimo para uno como actor estar porque usted tiene que estar concentrado. Y por eso digo, es desde adentro la cosa. Acá cualquier mentira que usted diga, el espectador se la pilla a usted. Pero Rafa, además no es fácil tampoco, Juanita, que sean tres hombres interpretando maternidad, venganza, sentimiento desde las entrañas de una mamá. Mira que eso es muy bonito y eso se lo decía yo esta mañana a Rafa como reflexión. ¿Cómo se lo decía? ¿Cómo se lo decía? A la vez. ¿Cómo se lo decía? ¿Cómo se lo decía a la vez? Se lo decía a manera de reflexión después de haber visto el estreno anoche. Y es que es muy interesante y muy bello también y muy teatral ver cómo tres hombres, que evidentemente tú como espectador estás viendo tres actores, tres hombres. Tú sabes que son hombres. No hay artificio, no hay peluca, no hay la voz. No, están tres hombres ahí trabajando estos personajes. Entonces tú ves la interpretación de este actor desde el femenino de ese actor. ¿Cómo este actor está concibiendo ese personaje? Desde una puesta en escena obviamente con un director y con un grupo. Pero es muy bello porque tú ves la viejita, tú ves las señoras. A la hora de verse uno al otro hay crítica, hay consejos, hay un consenso de decir, oye, a lo mejor si tienes algo que decirme, ¿lo acepto? ¿Hay como esas ganas de crecer juntos desde la objetividad? Es fundamental. Esa pregunta me haría interesante. Sí, muy bonita. Sí, muy bonita. Me siento como Marlon Mecerra. Sí, muy bonita. Te la voy a preparar en una de ustedes. No, para que te la voy a preparar. Si el sol te toca el cachete y el agua te moja, ¿qué es la tierra para ti? Oye, qué belleza. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Oye, venga, yo sí quiero hacer una crítica, la voy a hacer. ¿De mente? Yo he estado acá afortunadamente, me encanta venir acá porque uno se siente muy bien o no le nace. Pero Marcelo es muy falso, fariseo. Sí. Se descubrió todo. Es un libro abierto. Porque yo he ido aquí a publicitar mis obras de teatro, eso él dice así en cámaras, allá voy a estar. Vea, yo creo que nunca he ido a la marquita. Sí, he ido a la maldita vanidad. Pero no a verme. Pero vi Aida Morales. Valle con algo. Esa desgraciada que... No, pero... La vi aquí, de aquí, la vi. No, ahí da aquí. La olina. Y ese olor de función. Ese olor de sudor. Esa olor de función cada vez en el hermano así. Bueno, pues entonces digamos a los televidentes dirección exacta, dónde conseguimos las boletas, cómo es el plan perfecto allá, hay una cafetería linda. La dirección exacta es en el barrio Palermo, en la carrera 19 con calle 45A. Para quienes quieran reservar boletas, entonces ustedes pueden inscribir en internet La Maldita Vanidad, La Maldita Vanidad, que se llama La Sala de Teatro y también el grupo que está en esta sala. Y ellos, ahí le conté a ese señor, y dicen, no, es que quiero verme el ensayo. Pero el de con Rafael, sea. Que diría es Joan Belandia, César Álvarez, Milton López Arruda. Pero que sea con Rafael. Aclaro que el ensayo no es de La Maldita Vanidad, sino es de la Congregación Teatro, que es el grupo que formó, que es el grupo de Joan Belandia. Pero usen el espacio de La Maldita Vanidad. Usen el espacio de La Maldita Vanidad, entonces ustedes escriben que quiero aportar una boleta para esa obra tan hermosa que se llama El ensayo, donde están esos tres actores. Soy Marcelo César, ¿cómo se atreve a cobrarme? Soy Marcelo César, quiero estar ahí. Ay, no va a estar. Quiero el ensayo. Te va a sorprender, te va a sorprender un día. Cuando estés haciendo la viejita, la abuelita, y mire, y yo va a estar ahí. ¡Se va a concentrar! Y ahí en primera fila. Yo sé que es un teatro pequeño, son 40 espectadores. ¿Una boletica? Dos boleticas dobles a los televidentes. No, lo siento, no porque yo vivo de esto. Yo no estoy para andar regalado. O es que a Marcelo le pagan en botones. Paguen la boleta, que no hay nada más reconfortante que pagar la boleta. Pero mentira, yo puedo bajar las dos boletas, me saco la plata del seno, del tuétano y lo dejo ahí para que ustedes vayan a ver la boleta. ¿Pare puntos? Estamos, ojo que estamos, estamos viernes, ayer fue el estreno, ayer viernes fue el estreno y fue hermoso. ¿Qué día está ahí? Viernes, sábados y domingos, viernes y sábados a las 8 de la noche, domingos a las 6 y 30 de la tarde. Estamos solamente el mes de julio y bueno, no se la pierdan porque de verdad que es una obra, yo soy muy agradecido de tener a este director y a mis compañeros creados en las tablas y eso siempre lo agradeceré porque cuando uno tiene compañeros así, se le facilita a uno mucho el trabajo porque eso solo reacciona. Entonces Marcelo va a estar allá. Rafa, ¿dos boletitas dobles pueden ser? Por allá le están diciendo, no, que en serio, que de hoy. Bueno, está bien, dos boletas dobles. Y aquí está la pregunta, porque esto es con trivia. Usted participa, atento porque ellos contaron en la entrevista, ¿dónde se chupetigo? ¿Dónde se besaron? ¿Dónde se chupetieron? ¿Me chupetearon? No, Rafa, me chupetearon. En los tiempos de Marcelo, ¿dónde se rubiaron? ¿Dónde se chupaban piña? ¿Dónde se chupaban piña por primera vez? A, en una piscina. B, en un sauna, tras bambalinas en un teatro, en un bus urbano. Conteste ya. ¿Puedo contestar? Súper difícil. Es una trivia complicada. Cuando escuché mi risa Vas a decir Ahí está Marcelo Tené MP Un bravísimo Venga, regalo Vengo por dos cortesías Divino Ay divino Chiqui idea para el mercado Muchachos, muchas gracias Hemos conocido una pareja bonita Que viva el amor Y que viva lo cual sea Y Juan Arboleda